La vida siempre tiene algo preparado para nosotros que no esperamos. Algo así sucede en la historia que vamos a analizar hoy. Las fotografías son simplemente maravillosas. Resulta que una perrita se acercó al centro de salud Equilibrium de manera muy espontánea y empezó a realizar movimientos como de rutina humana, con el objetivo de enamorar a las personas del lugar, cosa que funcionó. Esto se desarrolla en Cuparaque, Brasil. La perrita fue atendida y cuidada por la dueña del centro de salud. Al saber que la peluda estaba sin hogar, se la llevó a la casa de su madre. La perrita además estaba embarazada. Ella fue bien cuidada y guiada con la ayuda veterinaria correcta. Luego de dar a luz, los cachorros se pusieron en adopción. Pero eso no sería todo. La dueña de la clínica comentó que la perrita no se sentía a gusto en la casa de la mamá, así que decidió cambiar de hogar. La perrita estaba como enamorada de la dueña de la clínica, quien mencionó lo siguiente. Ella tiene una conexión conmigo. Encontró mi hogar, encontró mi trabajo y mi corazón. El nombre que recibió esta perrita fue Amareliña. La terapeuta comentó de manera muy detallada su encuentro con la perrita. Foto 1, hola señora, ¿puedo hacer una clase de prueba? Foto 2, alonga, estírate. Y foto 3, ¿a qué hora se almuerza aquí? Ya no puedo poner más mascotas en casa. Por eso, se me ocurrió la idea de dejarla en la clínica. Tenemos un gran patio trasero. Ahora la perrita está bien cuidada y con mucho espacio para divertirse. No todas las personas hubieran reaccionado como lo hizo esta mujer. Otra persona saca a la perra de su centro de salud, de mala manera o de buena manera, pero la saca. Afortunadamente, existen personas con este tipo de corazón. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Qué hubieses hecho tú? Déjanos tus comentarios acerca de la historia y recuerda compartir el video. ¡Gracias por ver el video!